vamos llegando al parque de la horqueta con filippo y vamos entrando a la horqueta con filippo en esta ruta turística por si lo ve vamos a ir a la cancha en ruta turística por si lo ve con un italiano con filippo y la ruta la vemos con una persona con doscientas con cien con cincuenta buena tarde profesor venimos a traer otro director técnico italiano sacamos a orge a filippo es experto en el fútbol compañero gracias por la presentación es el trabajo tirado este trabajo también es gratuito lo hacen gratuito ellos en la escuela de fútbol si se llama el club si lo ve si lo visible hasta la cancha es muy bonita para y entonces tú querías venir aquí así lo es y también y por qué te dio por venir a si lo es porque yo siempre estoy llegando aquí con el chip y siempre llego y no conozco las zonas donde estoy quiero que conocer los de donde paso y hace cuánto estás acá de voluntario en villacarmelo de un mes a un mes ya un mes a muchos tiempos y conocer y dos semanas más dos semanas más y que más chau re chau gracias que estás bien